Mensaje del Consejo de Luz Radiante Canalizado por Aili Amirá, 18 de enero de 2017 Hola, grandes seres de amor. Estamos felices y gozosos en esta co-creación, y estamos encantados de saludaros una vez más. Apreciamos su disposición a tomar tiempo cada día para estar en este saber, en este reconocimiento de quiénes son realmente, y cómo está viniendo su vida, y los diferentes aportes de energía y concentración y claridad que tienen dentro de ustedes. Apreciamos especialmente los cambios que está haciendo, los ajustes que está haciendo, y celebramos con ustedes su mayor capacidad para liberar el flujo dentro de ustedes de conocimiento y plenitud, y la forma en que su vida está cambiando debido a esto. Una vez que comienzas a vivir tu vida conociendo la verdad de tu ser y prestando atención a eso, cambias tu experiencia fundamentalmente. Lo que queremos decir cuando decimos esto, es que usted realmente ha hecho un cambio enorme que forma una nueva base para su encarnación, y es de suma importancia que usted se dé cuenta de las implicaciones de este cambio en la comprensión y la orientación de su vida. Usted ha hecho esto. Has hecho este cambio en el reconocimiento de ti mismo, recordándote a ti mismo, reclamando tu sentido del ser como eterno, divino, libre. Ustedes se conocen a sí mismos como una extensión de lo que podría llamarse alma o fuente o todo lo que es, extensión de estas energías más vastas, eternas y divinas en encarnación. Como resultado de saber esto y reclamar esto, y esta nueva fundación creada a partir de esto, y la nueva ubicación en la que vives tu experiencia debido a esto, no puedes esperar que tu vida se parezca a la vida de otras personas. Cuando lo hace, y cuando presta atención a los sistemas de creencias, estructuras, acuerdos, contratos y formas transaccionales de pensar que todo el mundo vive por quien no está pensando en sí mismo de esta manera, se siente disminuido. Queremos recordarles que se han expandido más allá de muchas de las creencias e ideas de su mundo. Usted ha eclipsado muchas de las maneras que los seres humanos han vivido, y muchas de las maneras que muchos seres humanos viven. Hay otros como usted, bastante, y usted no está solo nunca, ni sin compañía humana, si piensa que quiere decir que su única compañía no es física. Usted no necesita preocuparse de donde cualquier persona es relativa a esto, incluso y quizás especialmente porque usted se siente más preocupado por esos más cercanos a usted. Solo necesita seguir retomando el sentido de sí mismo que has reconocido, que has permitido, que has abrazado y sintonizado con lo que realmente eres. Practique estas nuevas formas de ser hasta que se vuelva normal para usted, y luego siga haciendo real e importante lo que quiere ser real. Le sugerimos que haga aprender cómo hacer esto es el foco de la vida. Una vez que abrace la verdad de su ser y elija expresar quién es usted, plena y libremente. La forma en que expresas quién eres va a evolucionar. Cambiará. Es dinámico. Tiene muchas maneras diferentes de expresarse. Tendrás diferentes intereses en diferentes momentos de tu vida. La vida lo estimulará de muchas maneras. Contrariamente a lo que usted pudo haber creído antes, o se han dicho, o han considerado, usted no tiene una asignación en esta vida. Usted no vino aquí de acuerdo a hacer algo en particular, o jugar un papel determinado. Muchos de ustedes todavía se aferran a estas ideas, por lo que hoy, con el fin de promover su verdadera expresión, debemos hablar de esto. Muchos de ustedes tienen estas ideas, que tienen una misión, que tienen un propósito, que han hecho acuerdos antes de venir aquí, y estas son interpretaciones de la realización que se hacen cuando uno está en frecuencias más limitantes. Sostener estas ideas te limita, porque limitan tu capacidad de seguir tu espíritu en el presente, que es donde toda la verdad dentro de ti es accesible. Cuando sostienes estas ideas sobre tu vida, estás superponiendo tu vida con algún tipo de filtro, lo cual limita tu capacidad de oír la verdad dentro de ti en el presente, y responde libremente en el momento de seguir tu espíritu. Cuando tienes ideas de lo correcto y lo incorrecto, y lo bueno y lo malo, y estás pensando en tu vida en términos de encontrar esa misión dentro de ti que tienes, que necesitas cumplir, o la idea de que hay un propósito que tú tenía cuando viniste aquí, y necesitas serlo, limitas tu habilidad para vivir en claridad coherente y conocimiento y alineación soberana. Queremos señalar esto, que estas ideas pueden haber hecho sentido perfecto para usted antes de ahora, pero se pueden dejar caer ahora. Usted puede encontrar al hacer eso, al dejar caer estas ideas, que su conocimiento interior se vuelve radiante, y claro, y brillante, e inspirador, y le gustará mucho. Lo decimos de nuevo, usted no vino aquí y asignó un papel o función particular. Por lo tanto, no es necesario descubrirlo y hacerlo. Tenemos muchas preguntas en sesiones individuales y en las sesiones de preguntas y respuestas en eventos como, ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer ahora? ¿cómo puedo utilizar mejor mis regalos? Vemos que dentro de muchos de ustedes, todavía hay estas ideas que tienen una misión y es su trabajo para sus a cabo y expresarlo. Queremos recordarles que son libres de ser quienes quieren ser. También queremos recordarles su soberanía. No estás aquí para hacer la vida mejor para los demás. Usted no está aquí para salvar a alguien o incluso para desafiarlos para que crezcan. Estas son ideas radicales, porque la mayoría de las personas que tienen una orientación espiritual abrazan este tipo de creencias. Sin embargo, a medida que haciendo usted encontrará que no tienen sentido para la soberanía ver a todos los demás, y usted mismo como capaz y de hecho como vivir como un maestro aquí. Entonces hablamos de lo que hiciste aquí. Usted vino aquí para explorar este reino de enfoque, para ver cómo era, para disfrutarlo. Sabías que al infundir esta expresión de ti en un cuerpo humano tendrías muchas opciones de expresión. Querías descubrir en la encarnación lo que te interesaba. Querías que tu vida estuviera abierta. Usted vino aquí por la libertad de la misma, y para descubrir lo que era estar en este lugar libre de par en par. Definitivamente no limitaste las cosas antes de llegar aquí. Usted vino aquí sin una agenda. Usted vino aquí confiar en sí mismo. ¿Llegaste aquí sabiendo que tenías este aspecto más vasto de ti al que podías sintonizar y sentirte alineado, o puedes haberlo pensado como verdad? Las palabras no importan. Viniste aquí sabiendo que aún estarías claramente conectado con todo lo que eres, y confiar en que podrías encontrar tu camino. Usted vino aquí para experimentar esto, sentirlo y sentirse en él, y sabía que encontraría su alineación, sabía que se sentiría inspirado, sabía que se sentiría conectado, sabía que tendría momentos en los que no sentía estas cosas, pero pensé que podías encontrar tu camino en medio de todo esto, seguro de ti mismo. Ustedes vinieron aquí sintiéndose libres para descubrir, explorar, tomar decisiones, compartir y sentir lo que era tener todas esas experiencias, y saber sin duda que todo eso crearía expansión y que eso beneficiaría a todos es, por lo que podrías centrarse en la diversión, más y más y más. Sabías que tendrías todo tipo de ideas. Usted sabía que usted era un ser único, particular y hermoso, una firma de energía que es entera y coherente. Como tal, sabías que tu vida inspiraría cosas dentro de ti, cosas que surgen de la correspondencia entre tú y todo lo que experimentas, experimentas, cosas únicas para ti. Sabías que tendrías cosas que te llaman, unas más que otras, y que podrías confiar en ti mismo para sentir tu camino, y cabía. Realmente queremos que usted escuche esto hoy, así que ahora hablaremos en términos actuales. Usted sabía antes de venir aquí, y le pedimos que considere cómo se siente sobre él ahora. Usted sabía que no hay manera de hacer esto. Un punto Tere no es una manera mejor, o alguna asignación que usted necesita para cumplir. Simplemente estás aquí, teniendo una increíble experiencia en un cuerpo increíble, en un increíblemente abierto, rico, diverso ámbito de enfoque. Solo hay otra oportunidad cada día, para descubrir lo que quieres, lo que te gusta y lo que te hace sentir bien, y comen todo lo que quieres vivir ahora y lo que te llama ahora. ¿Qué prefieres ahora? ¿Podrías considerar? ¿Qué quiero hacer con mi día? ¿Cómo puedo hacer que mi día sea lo más divertido para mí? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Cómo me siento? Comillas. Esto es realmente tu trabajo. Si quieres una asignación, prestar atención a ti mismo y usar tu conocimiento interior y tus sentimientos para orientarte, y sintonizarse a sí mismo, y descubrir el camino de la alegría para usted en este ámbito de enfoque. Queremos tranquilizarle, de ese conocimiento interior dentro de usted, y también señalar la sutileza de cómo esto realmente funciona. Todo lo que piensas es importante, todo lo que te han dicho que necesitas concentrarte, cosas como encender el mundo, compartir tus dones, descubrir la abundancia, tener un cuerpo vibrante y saludable, tener hermosas relaciones y conexiones, tener una gran inspiración, experiencias y momentos trascendentales de gracia y amor, Todo eso es natural y viene de esta sintonía con usted y prestando atención a usted y a su camino de alegría. Todo viene de esas cosas. Es un subproducto de eso, su alineación soberana. Viviendo en alineación y reclamando su soberanía, naturalmente experimenta esas cosas y contribuye en abundancia. En la alineación soberana, liberarse para seguir su espíritu, para expresarse auténticamente en el momento presente, informado en la claridad y en el conocimiento. En ese estado de orientación, toda la vida se abre hacia ti. El alma expansiva y sabia dentro de ti, que sabe todo lo que te gusta, y lo que quieres, y ha abrazado todo lo que has elegido y te guía a través de tu conocimiento interno y la inspiración que sientes, a lo largo del camino más gracioso hacia el cumplimiento siempre creciente. Los sentimientos que se manifiestan le ayudan a dirigir. Usted puede dirigir a la derecha alrededor de obstáculos y limitando ideas sobre su vida, si usted sigue su alcohol. No hay necesidad de primero despejar todo eso, solo sigue tu conocimiento interior y puedes pasar por alto todo lo que pienses que necesita ser despejado. Todo eso puede llevarte a las experiencias de aquello que tú prefieres y quieres saber como tu vida. La verdadera expresión se logra realmente dándote permiso, permiso para hacer lo que quieras, permiso para darse a ti mismo el placer, el permiso para hacer lo que te da alegría, y para darse cuenta de que no hay. Y esto es espantoso para algunas personas. No hay una tarea que debes completar o descubrir para que puedas hacerlo. Es aterrador que algunas personas comprendan realmente lo libre que eres, pero esperamos que también sea muy divertido. Sospechamos que la aspereza proviene de todas las ideas en tu mundo de lo correcto y lo incorrecto, y los tiempos en tu vida cuando te preocupaste haciendo lo que realmente quería, y como otras personas podrían pensar o sentir acerca de eso, o lo hicieron. O tener un hábito de preocupación sobre lo que podría significar dado este criterio de lo que es bueno, y lo que es malo, y lo que es mejor, y lo que es correcto, para hacer lo que quiere. Y por supuesto en tu mundo, pensando en ti mismo y poniéndote primero, está creciendo en aceptabilidad, pero muchas veces se llama egoísta y se ve con crítica y negatividad extremas. Sin embargo, estás en un nuevo estado de saber. Ahora que estás orientado a la inmensidad dentro de ti, y volviendo regularmente a la conexión interna con todo lo que eres, estás liberando un flujo cada vez mayor de esa vida interior en tu experiencia encarnada. Sugerimos que consideres que todo el punto de estar aquí es ver lo que es posible aquí y elegir por el placer de sus opciones te traen. Hoy, le pedimos que pensara en su día de esta manera. Imagínese si usted estaba en un naufragio, y usted apareció en una orilla. Había comida y cosas allí, pero nada más. ¿Qué estarías haciendo? Estarías explorando. Estarías viendo lo que había que hacer. Estarías viendo lo que querías hacer. Estarías configurando tu vida de una manera que te gustara. Queremos que te des cuenta de que tienes esa opción todos los días, para crear la experiencia de vida que quieres. Lo único que se interpone en tu camino es la resistencia que sientes a hacer lo que quieres debido a todas estas ideas de lo que piensas que debes hacer. No es quizás tiempo para darse cuenta de que tu vida ya no se basa en esos términos, y que usted es, de hecho, libre. Somos el consejo de luz radiante. Gracias. Gracias. Gracias.